Una nota rápida desde el 26 de enero Primero, Xochitl Galvez anunció que iniciará sus propias mañaneras a las 10 de la mañana La cual la denominó la mañanera de la verdad Y el presidente de México dijo que estaba bien y que entiende que sea a las 10 de la mañana Ya que los fifís no se levantan temprano Y esto de la nueva mañanera de Xochitl Galvez es muy gracioso Ya que, esta nueva antimañanera que Xochitl Galvez anunció que hará No es la primera, ya que la vocera de Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán Hizo una antimañanera La cual para nada tuvo éxito Así que no hay nada que diga que esta nueva antimañanera de Xochitl Galvez sea un éxito Segundo, regresa a México el exsecretario de educación de Enrique Peña Nieto Aurelio Ñuño Quien ahora busca ser diputado plurinominal por el PRI Y dice que México está en peligro ya que considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Es un gobierno caudillista O sea, el exsecretario de educación de Peña Nieto regresa de Estados Unidos Ahora para ser diputado plurinominal por el PRI Y se lanza contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Diciendo que este gobierno es un gobierno caudillista Y que ha destruido el sistema educativo mexicano Bueno, ante esta noticia vamos a ver cómo se desarrolla apenas es preliminar Tercero, el presidente de México anuncia que lanzará una reforma En la que se prohibirán los estupefacientes químicos Haciendo un énfasis en el fentanilo Cuarta noticia La presidenta de la CNDH pide ella misma eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ya que ella, la misma presidenta de esta institución Reconoce que esta institución solo obedece a intereses económicos y neoliberales Y que se necesita rehacer esta institución Ya que fue creada por la derecha y para la derecha Rosario Piedra pide desaparecer y rehacer la CNDH La institución que ella preside Ya que afirma que esta institución obedece a intereses neoliberales de los antiguos gobiernos del PRI Quinta noticia El traidor Germán Martínez llamado así por el presidente de México Ahora se lanza como candidato a diputado federal por el PAN Y por el estado de Querétaro En lo cual es raro porque él es de Michoacán Y bueno, ante esto también hay que decir Que Margarita Zabala, Josefina Vázquez Mota y Germán Martínez Ahora buscan ser diputados federales por el PAN Y esto no sorprende nada Pero Germán Martínez es una sorpresa Ya que él se jacta de ser imparcial Pero claro, ahora apoya a Xochitl Galvez Por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones Para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video Gracias